Es infectóloga, es la doctora María Georgina Gómez, que está en el sanatorio de Santa Fe. Gracias por tu tiempo. Gracias, Antonio. A disposición. Lo primero que se me ocurre es pensar, a ver qué respuesta encuentran ustedes a que en la ciudad de Santa Fe, puntualmente, hace prácticamente entre 8 y 9 semanas que no aparece un contagio, ¿no? ¿Cuál es el motivo que ustedes creen que es el disparador a este no contagio? Lo que ocurrió fue una adherencia importante a todas las medidas, ¿no? Inicialmente. Creo que con eso se logró contenerlo y que no empiece a circular acá. El hecho de un poco cerrar las fronteras, evitar los viajes de inicios, sirvió. Ahora está cerca. Yo no creo que no tengamos ningún caso, ¿no? Lo estamos esperando porque está muy cerca, en ciudades aledañas, cada vez más. O sea, es muy probable que tengamos algún caso en breve, pero hasta ahora no hemos tenido por eso, por todo lo que se ha hecho, por todas las medidas. Hasta el momento funcionó. Ahora, es cierto que las medidas fueron, o sea, se tomaron en serio, yo creo que por el desconocimiento a este virus. O sea, había algo que no sabíamos cómo podía afectarnos y se empezó una cuarentena. Estaba viendo una entrevista que Andrés Batistella, para ver, hizo contigo el 3 de marzo. Y bueno, estábamos todos muy expectantes. Pero después veía un comentario mío de hace un mes atrás, donde para mí la cuarentena no existió más. O sea, hay un descuido importantísimo. Ahora no. Y ahora sí, con la apertura. Aparece en los medios, pero no aparece en la vida cotidiana la cuarentena. Acá en Santa Fe, decís, Antonio. En Santa Fe yo creo que cualquiera que de pronto pueda andar por Boulevard o San Jerónimo va a advertir que la mitad de la gente tiene barbijo, pero la otra mitad no tiene. Ah, sí, sí, no. O sea... No, no, ahora las medidas que te inició... Déjame que cierre la idea. La idea sería esto. Como no lo veo al bicho, y como no veo a nadie que se haya infectado, entonces el bicho no existe. ¿Sí? Es así. Es así. Otra cosa importante, respondiendo a la pregunta anterior, es que los casos que empezaron a haber, viste, por ahí al norte, incluso acá, rápidamente se contuvieron. Y la gente, o sea, se logró ese aislamiento, esa contención. Hubo pueblos como el Vesia que se cerraron. Y eso hizo también que no hubiera la diseminación o la transmisión horizontal en ese momento. Pero ahora con tanta apertura de... O sea, lo que es lógico, ¿no? La situación en la que estábamos, sumado al problema económico, creo que era lógico que todo esto ocurra, pero realmente no se ve que ahora haya una cuarentena. No hay un control en realidad. Porque la gente naturalmente se arregla. Voy a disentir contigo. Yo creo que el problema económico, si el problema es el económico, la trazabilidad, es mucho más probable que se logre. O sea, me parece que los grandes problemas aparecieron después de una fiesta, una multitud, donde perder justamente de dónde, quién fue el que me infectó, y entonces ahí se desordena... No puedo aislar. ¿A quién aíslo preventivamente? A nadie. Yo creo que es más la diversión que la necesidad de trabajar el peligro hoy. Sí, 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 tal cual. El sábado pasado yo salí y fue lo de la protesta de Vicentini, había una multitud, pero estaba todo, frente a tribunales, estaba toda la plaza llena, yo no lo podía creer. Eso me llamó la atención, porque había filas de autos, está bien, pero ya toda la gente ahí, y ahí me di cuenta que ya la conciencia se perdió. Pero, y es lo que vos decís, eso, yo creo que ahí lo que está faltando ahora es un poco de, que sí lo había antes, el tema, no sé si gendarmería, o sea, hay una bajada del ministerio de controlar a la gente, porque el distanciamiento, el buen uso del tapabocas, varias cuestiones, y las no reuniones de más de 10 personas, todas esas cosas tienen que seguir funcionando. Pero por eso te digo, viendo todo eso, no hay posibilidad de que no tengamos casos, no vemos la posibilidad de que no haya en el ambiente médico. Por eso continuamos con protocolos, ampliamos los protocolos, o sea, todas las semanas se están revisando, por lo menos a nivel sanatorial, para estar más que alerta y preparados para el ingreso, que no se pase ningún sospechoso, porque las preguntas cada vez son más. En Santa Fe no hay, pero uno sabe que hay empresarios, que hay médicos, que hay trabajadores esenciales, que van y vienen a Buenos Aires, a Chaco y el mismo Mercado Norte, imposible, esa zona, ese grupo, imposible de controlar. Está bien, eso me lo suelen decir, a lo que yo sé responder, pensemos que viajó a Buenos Aires, pensemos que se infectó, pensemos que es asintomático, pero a los 4, 5, 6 días, algunos va a aparecer, o sea, un asintomático no necesariamente va a generar nuevos asintomáticos, puede generar algunos más sueltos, pero en una aldea, digo yo en una aldea porque yo tengo 20 grupos de periodistas y tengo 5 grupos de amistades, uno se termina enterando, me parece que se termina enterando de si aparece un caso, ¿no? Bueno, pero es lo que está pasando, en Santa Fe no nos enteramos, hasta el momento no hubo, pero, y se testea, no es que no se teste, creo que falta mucho más, pero no da tampoco la capacidad, pero el programa Detectar está acá en Santa Fe, ya se han hecho varias pruebas y circulación acá no hay, no hay duda, ni casos, pero eso es lo que más nos da la pauta de la realidad. De todas maneras, en los lugares donde hubo casos fueron todos relacionados a personas que viajaron, o sea que, por eso te digo, si es que no hay, en cualquier momento puede aparecer. Sí, pero bueno, es llamativo igual, ¿no? Que no aparezca, es llamativo para mí que no haya habido ningún caso hasta el momento por cómo ve uno a la sociedad casi, cuasi manejándose normalmente. Sí, lo que pasa es que los casos que aparecieron en La Rosa, en Venado Tuerto, en Rosario, en Ceres, a ver, no digo los de los últimos días, que parece que apareció como más de golpe, ¿no? El tema de Calchines, donde hubo ya un grupo de asado, hubo interrelaciones con alguna novia, una cosa así, me parece donde se puede perder un poco el rastro. Pero después tenemos en la provincia de Santa Fe, 365 localidades, y uno dice, ¿hubo en Corón, Darcena, San Fabián, Barranco, No, no hubo, tampoco hubo. Me parece que lo que vos decís. Claro, ¿por qué no? Es el resultado de una cuarentena efectiva, de la primera cuarentena efectiva. Segura, yo creo que estamos viendo el resultado de la primera cuarentena efectiva, por eso ahora que no se está cumpliendo, o bueno, se abrieron un montón de actividades, y eso también hizo que uno vea lo que ve, pero bueno, ahora vamos a ver, siempre tenemos unos 7 a 15 días, a 14 días, que es el tiempo de incubación, como para esperar la aparición de algún síntoma. Y tenemos también el problema de Paraná, o sea, Entre Ríos, que eso es bastante preocupante, y hay mucha gente que va y viene a Entre Ríos, si bien ahora están mucho más firmes con los controles, pero eso es un tema importante. Ayer, hablando con Catrina Rodríguez en Barcelona, le pregunté cómo había bajado, y la respuesta fue tan simple, me dijo, tomamos conciencia cuando hablábamos con cualquiera y cualquier persona tenía un infectado. Te escuché. Y entonces me di cuenta que había que ponerse barbijo, mantener distancia y lavarse las manos. Bueno, a ver, no es tan difícil, me parece a mí que, no es que le hemos perdido el miedo, es que hemos dicho, si respetamos esto, es muy probable que lo matemos, porque si nos quedamos en casa y el león está afuera, se va a morir de hambre. Claro. Si salimos a la calle le vamos a dar de comer, no sé si la figura es muy dura, pero... No, es que es la realidad, es verdad, es verdad, eso lo que te escuché ayer, escuché la nota, pero es real, hasta que uno no está más cerca, la verdad que te... Ahora hay un caso ahí en el Cushen, que yo justo estuve de guardia, y vos decís, bueno, está, finalmente hay un positivo, porque no había, en el Cushen hubo, pero bueno, en el sector donde yo había estado no. Y bueno, hay que estar muy pendiente de todo, de lo que tocas, de lo que haces, de si te tocas la mano, el barbijo que tenés colocado, de cómo dormís en la guardia, de cómo comes, de ver a tu compañero lo que está haciendo, son muchas cosas, porque evidentemente es un virus que tiene una capacidad de contagio altísima, o sea, está en la superficie y hay que limpiar esa superficie, y si tocas la superficie, lavarte las manos, no hay muchos secretos, pero la realidad es que nuestros hábitos no, por ahí no son esos habituales, y bueno, hay que estar alerta y en algún momento creo que va a aparecer. La última pregunta y tiene que ver con, con todo este tiempo, porque esto arrancó el 3 de marzo, ¿se ha avanzado algo que vos sepas, que hayas leído, que te hayan comentado, con relación al plasma humano, de infectados o el plasma de caballos o obtenido a través de caballos o vacunas? ¿Vos crees, vos ves que está, que esto está 60 días, que está en octubre, que está diciembre, que puede estar relativamente cerca? El plasma de convalesciente, si es a lo que te referí. ¿Se ha aplicado en Santa Fe? No se ha aplicado en Santa Fe, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, porque hay, está el hospital Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe, que está adherido al protocolo, está el Eva Perón y Centenario de Rosario, y si bien uno, hay sanatorios que no están, hospitales que no están, uno puede, digamos, adherir indirectamente a través del Iturraspe. Lo que uno tiene que hacer es dar aviso y ellos ven, te consiguen el plasma de acuerdo a, si evalúan ciertas características y nos lo pueden llegar a proveer, eso es algo factible, sí, sí, el plasma. De todas maneras, no hay, hay algunos trabajos que nos dan como una esperanza o que han dado buenos resultados, pero es como todo, la evidencia es con, con poblaciones chicas, con series de casos y sacar conclusiones a veces es difícil. En otros virus, se ha probado, desde el Janta, Dengue, los mismos SARS-1, el MERS y no, y no dieron resultado, pero finalmente, pero bueno, uno tiene esa lucecita de esperanza, más que nada, obviamente son pacientes graves en terapia intensiva, pero tenemos la posibilidad del plasma, eso sí. ¿Y hasta dónde han avanzado el plasma? ¿Conviene aplicarlo a penitas, se detecta que es un infectado o en una etapa terminal? Es en una etapa de neumonía severa un paciente en terapia intensiva, generalmente en asistencia mecánica respiratoria, con una etapa avanzada de la enfermedad, o sea, después del séptimo día generalmente de haber sido detectado, no es al inicio. La última pregunta tiene que ver con esto que venimos charlando, porque no es lo mismo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es lo mismo AMBA que incluso Chaco, no es lo mismo que lo que nos ocurre a nosotros. Probablemente en las horas venideras se tomen algunas medidas. ¿Alcanzaría con que nosotros quienes somos realmente de riesgo sigamos respetando una cuarentena de rajatabla y el resto de la población se maneje libremente tratando de concientizar yo diría el uso del barbijo para que si hay un contagio el contagio vamos a decir el sistema sanitario tenga contención lo pueda contener no se quede sin cama ¿serviría? Yo, o sea, no puedo ser precisa en eso creo que la capacidad que tenemos nosotros es bastante menor mucho menor que la de Buenos Aires hay aproximadamente 50 camas en terapia intensiva en toda la ciudad de Santa Fe y tal vez menos pará, pará, pará es importantísimo estos 50 camas solamente alrededor no se ven 38 en 38 en Santa Fe y alrededor porque más de lo que debe ser Sauce Viejo lo que debe ser a ver todo el departamento de la capital no creo que tenga terapia intensiva no, no Sauce Viejo creo que Santo Tomé tiene terapia intensiva Sauce Viejo creo que no pero 38 camas entre Iturraspe Cushen y se le suma lo del medio privado que actualmente dice que está acá en Santa Fe Ciudad tenemos concentrado o digamos el paciente con COVID se interna en el medio público en estos sectores el medio privado deriva eso fue la idea original ahora se sobrepasa la capacidad del público y habrá que recibir a pacientes en el privado pero en total o sea que en principio por más que yo tenga una obra social X que esté afectada a un sector privado la derivación indefectiblemente en principio sería el público está dividido así PAMI tiene sus sanatorios de internación que son diagnóstico creo que es el americano de esos estoy seguro y servicios médicos en Santo Tomé el resto de las obras sociales irían al público así es cuando la capacidad del público se agota pasa se verá pero es el medio privado no hay otra opción igual hay algunos centros que yo creo que es el ex hospital Iturraste ahí no te puedo asegurar muy bien pero se consiguieron más respiradores y se planeó al menos la apertura de otros centros con asistencia de terapia intensiva esto estoy hablando de Ciudad de Santa Fe después está Rafaela Reconquista hay no es toda la provincia hablo de la ciudad es lo que yo tengo conocimiento pero si hay otras ciudades grandes que tienen terapia intensiva que se ha ido a capacitar eso doy fe porque del CUSHEN han ido grupos de médicos a capacitar en terapia intensiva los respiradores etc pero de todas maneras la capacidad que tenemos no es grande eso preocupa además tengo entendido que el tiempo de utilización de cama de terapia intensiva del COVID que es entre 14 y 28 días es larga exacto promedio exacto mínimo dos semanas entonces eso es lo que preocupa yo no puedo darte con certeza la cifra o sea si dejando que la población fuera de riesgo salga y haga una vida cuasi normal o con las medidas básicas logremos puede ser que sí puede ser que sí porque en teoría no es la población que va a ir a terapia intensiva claro pero bueno eso no lo puedo asegurar este pero bueno es la mínima medida por ahí es un equilibrio que se puede llegar a lograr pero sería importante por ahí valorar ver creo que sí es importante que de a poco se vaya abriendo tal vez podríamos dar un paso atrás pero no me parece mal que tratemos de aprender a convivir digamos con el virus de la manera pero bueno la verdad que la concientización de la gente es muy difícil confiar que la gente va a estar es muy difícil porque porque vos hablás con los jóvenes y los jóvenes te dicen pero vos conocés a algún infectado la primera y te dejan sin argumento esperemos que esperemos terminar de pasar por este difícil en invierno pasar en invierno ahora se viene más bravo sí ojalá yo creo que en los próximos 30 días vamos a ver la peor cara la peor cara de esta peste y ojalá ojalá no llegue a la provincia de Santa ojalá no llegara a Argentina confiar en la vacuna otro relato que dicen todos es bueno vendrá la vacuna no hay que pensar en la vacuna porque falta todavía y hasta que nosotros tengamos acceso a nuestro país Santa Fe porque primero Buenos Aires Rosario y no va a ser una vacuna barata seguramente o sea que esperar la vacuna no me parece el efecto rebaño tampoco porque la capacidad de contagio que tiene esperar que más del 60% de la población se inmunice tampoco es la respuesta o sea que es como otra vez el distanciamiento el lavado de manos el cuidarse y la rápida contención del foco porque eso es lo que funciona aislar al contacto estrecho y al paciente y ahí es como que se detiene un poquito la cadena porque si no es una catarata de contagios tremenda doctora Gómez gracias por su tiempo bueno gracias un beso nos vemos chau chau